El hijo del viento era un chico, un chico que tenía la capacidad de correr rapidísimo, corría muy, muy, muy rápido, tan rápido que ninguno de sus amigos lo podía alcanzar nunca. Me pasan los documentos, tengo que terminar la ficha. ¡Hay algo! Dios mío, ¿qué viento me importa? ¿Qué viento me importa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!